Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Hermanos de Leche ya que como les había mencionado anteriormente se presentaron en el escorpión al volante y pues el escorpión dorado decidió hacer bromas acerca de la mole porque pues para quien no lo sepa creo yo que uno de los primeros encuentros del escorpión dorado con la mole fue gracias a Franco Escamilla porque pues ustedes saben que Franco hizo a pesar de que la mole era famosísimo en Nuevo León, Franco hizo que darle ese primer empujoncito a nivel nacional. Que toda la nación lo conociera y pues el escorpión se lo recordó, le dijo que si a poco le tuvo que pedir permiso a Franco o como estuvo la cosa, vamos a ver que mencionó el buen escorpión dorado, obviamente a manera de broma. Oye como le hiciste a Adrián Marcelo para que le diera permiso a su papá, el Franco Escamilla a la mole. Si se tiene que reportar, perdón por rayar muebles pero a veces si hay que reportarse. Pues ahí diciendo que si hay que reportarse a que se refiriera económicamente o nada más por burla o que si le tiene que pedir permiso. ¿Cómo le hiciste para que te lo prestara la señora? Mi compadre Franco Escamilla. Mi compadre. Y pues posteriormente después de eso y lo que nos lleva al título del video de hoy es que le preguntó que si tenía problemas con alguien, la mole dijo yo no tengo problemas con nadie. Y le dijo a poco todavía te llevas con los ex Diablo Squad y la mole dijo que sí, que si ellos le hablan, él no tiene problema de hablar con algún ex Diablo Squad. Lo que parece diferente porque como que se ha hecho notar anteriormente que pues justamente hay una separación de los ex miembros de la Diablo Squad. Vamos a ver qué mencionó la mole alrededor de todo esto. Es un rodito que seguía bien con todos. ¿Con quién me han visto que? Si estaba con el culo de la mano. ¿Con quién? Con este. Con mi tío. Con todos los que corrieron de la Diablo Squad. No, si nadie les habló. Ah, la exclusiva traición otra vez a Franco. Nada más con Adrián Marcelo. No, si les habla de que. Hola. No me deja hablarte de mi mamá, pero. No, no. O sea, si me hablan, les hablo de. No, pues me compara. Y pues ahí se ve como realmente se toma broma porque seguramente fue una pregunta en bromas. Ahí es el en exclusiva, el buen escorpión dorado. Pero pues si se nota un poquito pensando la respuesta, porque les repito, de que hay un distancia, un distanciamiento mínimo laboral entre la gente que ya no es Diablo Squad y la gente que lo sigue haciendo. Por ejemplo, Ana Valero, a pesar de que se fue en buenos términos, sí, pues realmente ya no se le ha hecho tanta mención en los proyectos. Seguramente por la regla que tiene Franco, no de si se salieron de aquí es porque ya no ocupan mi proyección. Ya lo están haciendo ellos por su cuenta y pues enhorabuena que les vaya bien en sus proyectos, pero pues ya no van a ser parte de mis proyectos. Y pues ahí podemos ver cómo la mole dice que realmente no tiene problemas con nadie. Según yo, la mole no ha colaborado con alguien que no sea Diablo Squad. Si en su momento hizo colaboraciones era cuando estaban en la Diablo Squad, pero pues ahorita que se me venga a la mente no se me viene ni una sola persona como una colaboración pues de la mole hacia ellos. Pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto. Sin más que decir, yo despido del video. Nosotros les agradezco a agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores. Y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y nada.